Pude leer los mejores libros sobre el conocimiento absoluto para encontrar el sentido de la vida, pero no son suficientes para entender mi misión en este mundo. Quise buscar la felicidad y la paz en los lugares equivocados. Sin darme cuenta que se encontraban en el corazón de hombre. Hasta que descubrí a quien tiene palabras de vida eterna, el cual susurró a mi corazón diciendo, Ahora comprenderás el amor que siento por ti con el regalo que a tu vida mandé. Verás en sus ojos un reflejo tuyo del pasado y sentirás que una parte de ti vive en él. De alegría una lágrima tuya saldrá al escuchar su sonrisa y sentirás que volviste a nacer cuando lo veas crecer. En un abrazo suyo encontrarás la paz que tanto se anhela, y cuando escuches que te diga papá, entenderás lo que es la felicidad. Ten paciencia al explicarle lo que está bien y lo que está mal, aunque él no te entienda. Y no te enojes cuando le llames la atención por algo que hizo mal. Tal vez su intención no fue esa. Al contrario, explícale de la forma más tierna que el equivocarse es otro modo de crecer en espíritu. No olvides hacerlo con cariño, pues habrá momentos en que se saldrá del sendero. Pero ahí estarás tú para guiarlo por el buen camino con un cálido verso. También tendrá instantes en los que sufrirá y llorará. Pero tu misión será cuidarlo, con amor, pues un hijo mío te he mandado. No estés triste cuando te lastime con sus palabras o sus acciones. Más bien perdónalo, pues entenderás que todo lo puede el amor. Sentirás que es una parte de ti, y tú solo pensarás en darle lo mejor de ti para que sea feliz. De ser necesario intentarás dar tu vida a cambio, tan solo por verlo vivir. Pues el amor de un padre a su hijo es tan inmenso como el universo. Protege mi regalo, pues es un tesoro valioso que no se compra con oro ni con plata. Es un tesoro que no encontrarás en lo profundo del océano, ni en la cima de la montaña más alta. Hice al hombre para que tenga dicha y un espíritu fuerte. Tanto lo amé que el orgullo de ser padre lo guardé con cariño en el corazón del hombre. Másatremas y profesores. Másata. Másata. Másون de los teores. Másata. Gracias por ver el video.